Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Voz en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros. Empiezo saludando a Gustavo Gariboto, al ingeniero Gustavo Gariboto. Como ustedes saben, nuestro colaborador en el espacio de Conexión Interior. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Romina, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Por dónde nos llevas hoy? ¿Nos vamos para Paysandú? Nos vamos para Paysandú. Mirá, nos vamos a poner a tono con la época de la nostalgia. Y vamos a volver a Paysandú, donde yo viví 20 años en Paysandú. Así que es volver un poco a esa nostalgia. Y para reencontrarnos no solo con amigos, sino además amigos que se dedican a un rubro al cual le dediqué casi 20 años de mi vida académica. Que es el rubro ovino. Soy ovejero por excelencia, defensor del rubro ovino, amante del rubro ovino. Así que, bueno, vamos a ir a eso. Y vamos a ir a eso, como tú mencionabas, Romina, a partir de una historia de vida particular, de este matrimonio, matrimonio urbano, con dos hijos, un casal, que a la mitad de la vida, sin ser de origen de campaña, dieron un cambio medio de casualidad y empezaron a desarrollar una pequeña actividad productiva ganadera, con énfasis en ovinos, en un paraje muy cercano de la ciudad de Paysandú, en Paso Guerrero, sobre el arroyo San Francisco, en una pequeña fracción de campo de unas 20 largas hectáreas. Ahora nos corregirá la invitada. Y a punto de partida de eso, bueno, se hicieron referentes en lo que es una producción ovina intensiva en base a la explotación de una raza, que además tuve la suerte de poderla evaluar en sus inicios de llegada al país. Pero además, y es un poco el foco de la historia de hoy, son criadores de una raza de perros, una raza de lo que se llaman perros de guarda, que son, tú lo mencionabas, es el pastor de Maremma o Abrucese, es una raza de origen italiano, pero que en definitiva son perros que conviven con la majada, y ahí es un poco lo que tiene de lindo poder unir todas esas cuestiones de una elección de vida personal de una familia, el por qué lo hicieron, y bueno, y luego poder profundizar un poco sobre esa actividad productiva en general, pero en particular sobre la cría de esta raza de perros. Entonces, para eso, con la que vamos a estar hoy, es con Jaqueline Gómez, Jaqueline tiene 60 años de edad, sanducera, camarógrafa, camarógrafa, esposa de José Brasesco, otro amigo que también es camarógrafo, y no sé si se puede decir o no, pero seguramente quienes vean informativos, cuando ven los informes que hace Pablito Blanc, Pablo Blanc, desde Paisantú, bueno, los que están detrás de cámara son ellos, así que me parece que es esa cosa linda de poder contar una historia de vida de gente que sin renunciar a eso, sin siguiendo en esa actividad, encontraron en el medio rural una nueva forma de vida a la que apuestan con toda, y de hecho sus dos hijos ya rumbiaron para esos lados. Vamos a saludarla entonces. Elizabeth, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buen día, gracias. Solamente para corregir a Gustavo, no soy Jaqueline, soy Elizabeth. ¿Viste que yo...? Yo dije Jaqueline, perdoná, sí, perdoná, me quedé con la otra Gómez. Sí, sí, yo me quedé dudando, capaz que era Elizabeth Jaqueline, pero no, no, no. No, 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 no. Elizabeth, empezá, me parece interesante esto que contaba Gustavo, brevemente quizás, la historia de cómo un matrimonio de camarógrafos decide empezar la actividad agropecuaria. ¿Qué lo llevó a eso? Quizás un poco por accidente, nos llevó a comprar una chacrita, o sea, recibimos una herencia y no buscamos en qué invertirla, se nos ocurrió una chacrita para ir a pasar los fines de semana con Costa Arroyo. Ahí comenzó nuestra historia de campo. Con el tiempo vimos un nuevo sistema de vida, una nueva calidad de vida en el campo que nos fue atrapando con el correr de los años. Y es ahí, como decía Gustavo, que al llegar a los 40 y algo, 50 años, lo vimos como una acción de vida fundamentalmente para los hijos. O sea, estábamos viendo que en la ciudad los niños se criaban más que nada en una pieza, con una computadora, con una pantalla, que les consumía gran parte de su vida. Entonces creo que era una acción importante poderlos llevar a la naturaleza y que tuvieran una vida o una infancia similar o lo más cercana posible a lo que fue la nuestra. ¿Y cómo combina hoy en día la actividad con lo que tiene que ver con el canal, con la cámara, con la actividad agropecuaria y con la producción ovina en particular? Eso fue lo más difícil. O sea, dejamos de ser empleados para convertirnos en productores de televisión y poder tener el tiempo más elástico, poder manejar más los tiempos. Bueno, y después la parte ovina y todo eso fue con el apoyo de muchas instituciones. Por ejemplo, el ZUL, a quien agradezco un montón es a Marcelo Gratarola, que fue el que nos ayudó mucho. De Marcelo recuerdo algo que siempre nos decía, es lindo trabajar con ustedes porque como no se aferran a tradiciones, no están marcados por tradiciones, todo lo que nosotros les decimos, o sea, todas las nuevas tecnologías, las aceta con mucha facilidad. Es así por eso que comenzamos una etapa diferente dentro del mundo vino, que es todo el mundo intensivo. O sea, acá se tiene la raza Highlander, en que también le agradecemos ahí a Línea, especialmente a Georgette, que nos orientó mucho en el tema razas. Georgette Banchero. Georgette Banchero. Ahí está. Ella nos orientó bastante también en la mejor raza ovina, que esta que tenemos ahora, la Highlander, como decía Gustavo. A ver ahí, capaz que Gustavo podemos hacer un paréntesis, explícanos brevemente la Highlander, qué características tiene así, distintiva. Sí, ahí está, muy breve. Uruguay tradicionalmente tiene cinco razas que son las dominantes históricamente en los últimos ciento y pico de años y son hasta el día de hoy todavía las razas predominantes. A partir de mediados de la década de los 90 y a partir de ahí, en los siguientes años, comienzan a aparecer otras razas con otras características que no son las de ser esencialmente laneras, que era el sistema de producción predominante del Uruguay a lo largo de su historia, por lo menos en la historia del siglo XX y principios del XXI. Y surge entre esas otras razas que aparecen, es esta raza Highlander, que es una raza sintética, quiere decir que es una mezcla de razas, una combinación de razas de origen neozelandés, que combina tres razas, no importa los nombres porque son difíciles de retener, pero bueno, hay mucha historia para hablar de eso, pero que en definitiva la gran virtud que tiene esta raza es de ser una raza prolífica. Una raza prolífica quiere decir una raza que deja muchos corderos por unidad de hembra encarnerada. Entonces es una, ayer mencionábamos, o antes de ayer mencionábamos, Romina, los coeficientes históricos del Uruguay de señalada, es decir, la cantidad de corderos vivos al momento de la señalada, en función de la cantidad de obesas que se pusieron a encarnerar un año atrás, ronda históricamente en Uruguay el 70%. Bueno, con esta raza y con un manejo adecuado al de esta raza, es posible más que duplicar ese porcentaje de señalada. Entonces, en definitiva, en sistemas intensivos que se les permite dar el cuidado que la especie requiere, que se les permite dar la alimentación que la especie requiere, se puede, con una misma base de majada de cría, duplicar la cantidad de corderos. Por lo tanto, en esquemas orientados a la producción de carne, que ha sido el cambio ya no coyuntural, pese a que algunos todavía dicen que es coyuntural, la carne de ovina vino para quedarse y los ingresos que obtienen los productores de sus majadas, la carne ocupa un rol preponderante, permite entonces tener una raza que produce, que maximiza las dos patas de la producción de carne, cantidad de corderos y crecimiento de esos corderos. Y es un poco sobre eso que se basa el esquema productivo que tienen Elizabeth y José ahí en Paso Guerrero. Elizabeth, y seguro que te pasó que te preguntaran, bueno, y abocados a la producción ovina, en momentos en que también está la dificultad, ¿no? El tema que está instalado desde hace un tiempo es el tema de las crías con los predadores, la posibilidad de perder toda la producción, ¿verdad?, por el daño que distintos animales pueden y de hecho le causan a las ovejas, ¿no? ¿Con qué alternativa te encontraste? ¿Cómo dan con esto de criar perros pastor de maremas? Sí, como bien decías vos, la oveja es un animal que no tiene defensa ninguna, nada más indefenso que conozco, o sea, no pica, no muerde, no corre mucho, o sea, es una víctima de todo lo que es depredador, no solo de perros, sino de zorros, hasta los caranchos, atacan mucho, y al estar nosotros sobre costa de arroyo nos fuimos golpeados por todos esos depredadores. Y la gran noción que tuvimos fue un controlador natural de todo eso, es el perro maremas, que la verdad que fue una cosa maravillosa que nos llegó. El perro maremas es un perro de guarda, es una raza como que, lo dice, lo define la raza misma, es una raza de protección, él protege. En este caso, y por muchos años, por miles de años supuestamente, se le ha dado inculcado a proteger, o se lo ha llevado a proteger la oveja, que es el animal más indefenso. Él nace para proteger, esa es su finalidad, su nacimiento, ¿no es verdad? Esa es la característica, dirías, ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, para ver cómo lucen, para que tengan idea de cómo es la raza, y además de cómo interactúas con esos corderitos. ¿Cómo es el vínculo? ¿Tuvieron que hacer un entrenamiento especial cuando adquirieron los primeros? No, no, no nos llevan a ningún entrenamiento, es natural en ellos ese instinto de protección que tienen. ¿Y las ovejas lo aceptan bien? ¿Cómo? ¿Las ovejas los aceptan bien? Lo único que hay es un periodo que se llama impronta, que se hace a muy joven edad del perro, donde la oveja y el perro se interactúan ahí durante dos meses, se encierran en un periodo chiquitito, donde se van interactuando y conociendo. Porque si, claro, si lo narragas al perro de un comienzo, entra una majada, la oveja lo corre al perro porque es un enemigo, hasta que eso se entra a interactuar, y después la oveja, llega un momento que es increíble, depende totalmente del perro. O sea, por decirte, ahora no cruzan un potrero a otro si ante el perro no le das permiso, o sea, no recorre el potrero nuevo, no ve que no hay peligro, y ahí les autoriza a entrar. ¿Cómo hacen para entenderse? No sé, pero es así, es maravilloso, vamos. Un poco para ilustrar a la audiencia, Romina, Elizabeth, el marema es un perro que, por decirlo de alguna manera, para decirlo gráfico, él está convencido que es una oveja, y en realidad se asume como oveja, y eso es la impronta a la que refería Elizabeth, que es... el perro precisa reconocer a su majada, pero sobre todo las ovejas precisan acostumbrarse a ver, como bien señalaba Elizabeth, porque de otra manera, para las ovejas el perro es un lobo, es un predador, es decir, es un enemigo. Sin embargo, se genera ese vínculo con el perro cachorro, y la otra característica es que es un perro, cuando yo digo que es un perro que se cree oveja, es porque además él vive en el campo, es decir, no es un perro que venga a las casas, de hecho, parte de la impronta es que el perro no debe venir a las casas, el perro vive en el campo, lo único que hay que asegurarse es que el perro tenga comida, que hay que llevarle de manera periódica, y bueno, y agua, por supuesto, que en general, afortunadamente en Uruguay el agua, en términos generales, no es un mayor problema, porque en cualquier potrero tenemos agua, pero el perro entonces, su día a día es vivir con las ovejas, yo repito esa imagen, porque creo que es gráfica para el oyente, y los que estén viendo las imágenes, es un perro fenotípicamente de aspecto bastante parecido, porque es un perro grande, que los machos deben de pesar, no sé, 50 kilos, una cosa así, blanco, lanudo, un perro grande, que como, que es un miembro más de esa majada, y como bien señalaba Elizabeth, el perro, perdón, las ovejas asumen que ese animal es parte de la majada, y buscan su protección, y un poco lo que siempre hace ese perro, que no es un perro agresivo, que vaya al ataque, lo que él en primer lugar hace es ponerse frente al enemigo, sea cual sea, sea un animal, sea un ser humano, se pone siempre entre la persona, o entre el potencial atacante y la majada, eso es como la principal característica que él hace, y junto con eso lo que hace es rodear la majada, juntarla, frente a un peligro, lo que hace es salir al campo, juntarla y rodearla, eso era simplemente el apunte sobre lo que mencionaba Elizabeth. Está bárbaro, porque yo iba a preguntarles eso justamente, ¿cómo actúa cuando viene un perador? O sea, ¿qué pasa? Hablamos tanto de la jauría de perros, bueno, ¿qué pasa? ¿cómo se enfrenta concretamente con los perros? ¿Qué hace que los ahuyentes quizás? Porque aparentemente ha tenido buenos resultados, ¿no? Sí, no sé si es a mí, es un perro total de disuasión, o sea, es un perro que enfrenta el peligro tratando de disuadirlo, o sea, él aparta las ovejas, se pone al medio, como decía Gustavo, y trata de impedir el ingreso de la agresión a la majada, ya sea perro, ser humano, lo que sea, ¿no verdad? Él, para atacar, tiene que el enemigo de la majada insistir en acercarse a la majada, pero él trata de disuadirlo que no lo haga, el ataque es el último recurso que él tiene, y que él utiliza. Y en general ahí está, entonces no llega a eso, ¿qué hace? ¿ladra mucho y demás? Con eso ya lo puede disuadir. Él trata de disuadir, él llega al ataque si la disuasión no tiene su éxito, no va a dar alguna manera de decirlo, pero el primer defensa de la majada de él es excluir la majada, apartarla, ponerse al medio, y disuadir al atacante. Elizabeth, ¿y qué resultado han tenido ustedes? O sea, ¿han sido víctimas de ataques y de perder ovejas? ¿O desde que han instrumentado esto con el criadero? ¿Cuántos perros tienen concretamente? Hubo pérdidas anteriores, después que tuvo el perro nunca hay más. Son fabulosos, están las 22 horas, las 24 horas del día, día y noche cuidando la oveja, o sea, las cuidan mucho mejor que cualquiera de nosotros. Es impresionante cómo las cuidan. Yo le decía a Gustavo, no solo lo cuidan de depredadores, sea de zorros, de lobos, de perros, porque ellos se integran de tal manera la majada, que a los otros perros los desconocen y no los aceptan. O sea, él da primero la oveja, el perro. Se olvida de qué perro. Las fotos que estamos viendo son preciosas. Ahí en un cachorro, con la oveja ahí interactuando, es increíble la relación que se genera. Gustavo, dale. Perdón que te corté. Y complementando un poco eso, yo creo que acá lo notable es, que lo mencionó Elizabeth al principio, que estos perros son una selección, que hizo el ser humano durante cientos o miles quizás, pero pongamos por lo menos cientos de años, que logró generar un perro con esas características. Y que muchas veces ahora somos los propios seres humanos a los que nos cuesta, porque una de las características del perro que mencionábamos recién, que es que él rodea la majada y frente a un peligro lo que hace es dar toda la vuelta del potré. Ay, se nos cortó Gustavo. A ver, a ver si se logra restablecer la conexión. No. Bueno, mientras tanto, Elizabeth, contigo, si no tenemos problema, ¿no? Ahí vos me escuchás bien. A ver. Ahí volví. Ahí volviste, ahí volviste. Bueno, empezó una lluvia granizada acá en Iporá, que como saben, la comunicación acá es bastante precaria. Pero no, decía que lo que exige es un cambio de nosotros, los seres humanos, porque con el perro también puede ocuparse de las ovejas del vecino y de pronto las ovejas del vecino que no tuvieron la impronta no necesariamente tienen la conducta de aceptarlo. También hay que hablar antes con los vecinos y decirles, mire que si ve mi perro, este perro es un perro de tales y cuales características, no se aflijan, no se preocupen, no le va a hacer nada. Por el contrario, lo que él está tratando de hacer es de ayudarlas. Porque además, otras cosas que mencionaba, y muy rapidito, porque las quiero decir para que no nos queden y que además hay fotos ahí, es un perro que ustedes van a ver ahí en las fotos. Hay una oveja pariendo y esa oveja que está pariendo tiene el perro al lado y el perro lame al cordero igual como lo hace una oveja. Realmente es notable lo que hizo ese mejoramiento genético artesanal de los pastores durante cientos de años. Increíble, increíble. A ver, repetamos la raza. Hay quien nos pregunta desde la audiencia es pastor de maremas, ¿no? Pero se le dice de varias formas, ¿no? Elisa. Sí, pastor Abruce Maremano. Bien, ese es el nombre completo, más formal, ¿no? La pregunta que me surge es ¿por qué no se utilizan más? ¿Qué limitantes hay? ¿Son caros? ¿Cuál es el inconveniente para que no se utilice, no esté más extendido su uso en el medio rural? No, mirá, o sea, no son caros. O sea, el ZUL formó cuatro creaderos oficiales con la idea de que estos perros además nacieran dentro de las majadas, que ya se fueran desde su nacimiento acostumbrando a la oveja. Su valor son 300 dólares, que fue fijado como un acuerdo entre el Ministerio, el ZUL, y los mismos creadores, en donde se tiene en cuenta todo lo que es alimentación, vacunación, sanidad, y un costo, por supuesto, a los productores por la crianza de ellos, ¿no? ¿Verdad? Se van entre a dos, los cuatro meses, que es la edad ideal para que ellos se acostumben a la oveja y se interactúen mejor con la majada. Te iba a decir, te iba a contar una de las primeras experiencias que estuve con un perro marema, el primer perro que fue el lobito que vino acá a esta chacra, tenía cuatro o cinco meses recién, y de repente lo veo venir con un corderito recién nacido en la boca, o sea, también no se conocía mucho la raza, o sea, como que me sorprendió y me asustó, y lo vi caminando despacito con ese corderito, vi que hizo unos 20 metros, paró, dejó, depositó el corderito en la boca, lo sacó de la boca, lo depositó en el piso, yo lo miraba con mucha atención a ver qué hacía, y entonces dirigió la mirada hacia un arbolito que había, y ahí miró yo también y veo que había un águila, o sea, sacó ese corderito para protegerlo de una ave de rapiña, ¿no verdad? Claro. En un primer momento me asustó pensando que él estaba por hacer un acto de trabajo con el polirremalito, pero no, al contrario, era para defenderlo. Increíble. El corderito lo tomó en su boca, un corderito recién nacido, lo llevó, lo apartó del peligro. Sí, 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 hasta eso. Sí, había visto algún testimonio de que son muy cuidadosos en eso, acompañan a la oveja incluso en el momento de la aparición, ¿no? Con mucho cuidado. Sí, sí, por ejemplo, si están con bovino, la apartan de las vacas, le buscan su mejor este lugar, viste que esté sola, tranquila la oveja, la ayuda en la aparición, a limpiar el corderito, todo eso, y la oveja lo aceta, es el único animal que aceta, o sea, capaz que yo me acerco y no me aceta, pero el perro sí lo aceta junto con ella en el momento del parto. Lo último, dice Gloria, las jaurías de perros malos, así cuando vienen, cuando van varios, ¿no lo atacan? No, él no deja, o sea, él sí lo puede llegar a atacar, pero él los espanta, los corre, ¿no es verdad? Antes, ahí está, como decías, es de persuasión, pero no, incluso en general no lo atacan a él tampoco, eso es una gran ventaja, ¿no? No, no, al saber, el perro como que sabe que la majada está protegida, el animal, el instinto animal, al saber que la majada está protegida, se aleja, ya sea zorro, carancho, y el mismo perro, normalmente no ingresa, más allá de si está él, no ingresa, no, no sé, no existe la, no llega a haber confrontación, es muy difícil, la evita él. Gustavo, ¿te quedó algún punto más? No, el comentario sobre eso es que efectivamente, recalcar lo que dice Elizabeth, porque, digamos, sobre todo los perros, que es un poco lo que más ha cobrado notoriedad, normalmente los perros atacan las majadas no tanto por hambre, sino por una cuestión de instinto, y muchas veces son los propios perros en el establecimiento de uno o de un vecino en los que terminan haciendo daño, también eso es bueno decirlo, y que son cosas muy frustrantes, digo, todos los que tenemos ovejas, hemos tenido ovejas, hemos tenido ataques de perros, y realmente la muerte de animales, pero sobre todo, los que decimos, los que quedan mal matados, mordidos, con la piel arrancada, es muy cruento, y es muy duro, pero digamos que esos perros, en realidad, lo que hacen es una cuestión instintiva, casi como que arrancan jugando, y después terminan dándose manija unos a otros, y así es que terminan haciendo esas grandes predaciones, y bueno, y al caso con que haya algo que los corra, que puede ser en este caso este perro, o si es uno mismo que pegue un grito, para que aquellos cese, entonces, la importancia de contar con esta alternativa, que permite conciliar la producción con la conservación, que eso creo que es otro mensaje que termina siendo, no tanto en el caso de las caurías y de los perros, que por definición no deberían estar, no deberían estar sueltos, y son responsabilidad estricta de los nuestros, de los seres humanos, de los dueños, o de la sociedad toda, pero también con, sobre todo la fauna nativa, que tiene el mismo derecho de coexistir, y de ser respetada en sus hábitats, que nuestros animales de producción, entonces, poder contar con herramientas como esta, como este perro, o como también se ha visto, creo que acá mismo, en alguna nota, lo hemos mencionado, el hecho de tener burros que conviven con la majada, con algo bastante parecido a esto, son alternativas tecnológicas, porque no dejan de ser una tecnología, por más que sea una tecnología ancestral, de cientos de años, que permiten conciliar la producción, con el respeto a la naturaleza, con el respeto de esa fauna nativa, que tiene, como yo decía recién, derecho a estar, y sobre todo a los productores, nos ahorra de ese drama, de ese dolor, de todo el trabajo, un año, la producción de un año, perderla en unas pocas horas, en una noche, y después seguramente Elizabeth, podrá dar testimonio, de que ellos se van de ahí, del establecimiento ahí, en Paso Guerrero, y se van con la tranquilidad, de saber que la majada, queda cuidada, y seguramente mejor cuidada, a cualquier otra alternativa, que puedan tener. Sí, así es Gustavo, nosotros le decimos, el 222, el servicio policial 222, porque está siempre activo, las 24 horas, y te da esa tranquilidad, de saber que tus animales, siempre están cuidados, tanto de depredadores, como de las mismas personas, a veces que vienen a robarte, ¿no? O sea, te da la posibilidad, de salir de tu chacra, a veces, con la tranquilidad, de saber que el animal, siempre está protegido, que a veces, y más cuando vivimos cerca, de las ciudades, como en el caso nuestro, eso es bastante complejo, porque como decía siempre, la oveja, es un animal muy indefenso, o sea, el saber que siempre, tiene una protección, bueno, en el caso nuestro, muy buena protección, porque va a ser un creadero, están muy potenciados, porque son varios, ¿no? O sea, ahí, nos da la tranquilidad absoluta, los maremas. Y simplemente, una última cosa adicional, que es un mensajito, que quiero aprovechar a decir, sin quitarle para nada, la trascendencia que tiene, los problemas de la depredación, y del robo, en los ovinos, creo que, no se hace justicia, cuando se dice, que de los 24 millones de ovejas, que supimos tener, 23 largos, a los menos de 6, que tenemos ahora, es por cuestión de la depredación, y de robo, creo que es un complejo, una sumatoria de cuestiones, que se suman, que no son, o sea, no dejamos de tener ovejas, solo porque haya perros, que ataquen, o haya, o haya robo de lanar, es algo, bastante más complejo, que atribuírselo, a una cuestión de depredación, y en todo caso, la solución, no puede pasar nunca, por, todos somos pecadores, todos somos pecadores, por envenenar, como lamentablemente, todos hicimos, y algunos todavía siguen haciendo, porque en esas envenenadas masivas, no solo caen los potenciales enemigos, que repito, no son tales, sino que también caen toda otra enorme cantidad de animales, yo he visto, niandú, muerto, mulita, tatú, todo eso, por envenenar, que si bien está prohibido, es una práctica que se hace, y es un poco el llamado a eso, ¿no? Existen las alternativas, existen este tipo de cosas, existe la experiencia de productores, como Elizabeth y José, que son realmente referentes en País Andú, y como ellos en otras zonas, que han hecho jornadas, se puede visitar, que están online, a través del ZUL, se puede decir, hay alternativas para tener una producción ovina, bueno, que vuelva por sus fuerzas. Elizabeth Gómez, gracias, gracias por ser nuestra invitada, esta mañana en Conexión Interior. Lo único que te quisiera agregar, si es posible, es decirte que después que tuvimos los porros maremas, la garantía fue de un 100%, no tuvimos una sola párdida más, en los últimos 8 años, más o menos, que son los que tenemos parros. Buenísimo. Era eso nomás, gracias. Gracias, gracias Gustavo, como siempre, un abrazo grande. Nos vemos, chau chau. Conexión Interior fue una presentación de Surco Seguros, voz en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata y Conexión Ganadera, tus ahorros crecen seguros.